Cuanta Un, do Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste por ti Que no podré olvidarte Nunca he podido borrarlo Tu luz y mar en el mente Venirlo, volverte a encontrar Hoy vi nuestro amor de ayer Que le diste a mi vida La felicidad Como te merece Por primera vez Y la gente logró Todas sus mentiras Pararte de mi Y trascendió mi vida Hoy le pido yo adiós Volverte a encontrar Otra oportunidad Para y no tener Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Que no merecemos Otra oportunidad Para y no tener Y podernos amar Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte y amarte Amarte sin ti Y yo nunca podré Sepárate de mí Amor Amarte sin ti Y yo nunca podré Sepárate de mí Amor 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 ¡Gracias! 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 Triste mi vida, la felicidad, cuando te besé, por primera vez Y la gente logró, con todas sus mentiras, sepárate de mí, te trazando mi vida Hoy le pido yo adiós, por ver el lugar, porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos, y poderlos amar, donde la gente mala Tú no puedes encontrar, y amarte, y amarte sin mí, que yo nunca podrá, sepárate de mí Y amarte, y amarte sin mí, que yo nunca podrá, sepárate de mí Amor, 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 amor Siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor, 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 amor Siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso que está dentro de mi piel